A los exportadores de este país les está funcionando la cosa, que venden café, banano, algunos textileros. El resto del país, no. Ahí vienen varios aspectos. Es que todo es una cadena global unificada. Entonces, cuando yo voy a exportar café, tengo que importar fertilizantes. Cuando yo voy a exportar textiles, entonces la mayoría hoy están importando telas de China y otros países del mundo. Entonces, cuando veían como ese componente favorecedor de que yo el dólar subo y entonces voy a vender mucho más caro, también están comprando mucho más caro hoy. Hay algunos síntomas que nos están ayudando a ver que probablemente los precios se pueden empezar a estabilizar en muchos mercados del mundo. Entonces, ya los precios de fletes de los contenedores en puertos están reduciéndose un poquito. Eso empieza a generar un poquito de tranquilidad en los mercados. Pero la inflación que estamos viviendo es generalizada. Y esa inflación que estamos viviendo generalizada incrementa los precios acá, incrementa los precios en todas partes del mundo, genera riesgos en los inversionistas, suben las tasas de interés, Estados Unidos sube la tasa de interés y eso lo único que hace es que los inversionistas que están acá en Colombia, viendo un mercado tan riesgoso con unos anuncios del gobierno que generan tanta incertidumbre, lo primero que van a hacer es prefiero irme para Estados Unidos con una tasa de interés más baja, pero con más certeza en el mercado. ¡Gracias!